bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto que me parece muy interesante a ver nos han traído un seatoledo 1800 inyección pero bueno el problema de este coche se puede encontrar en la mayoría de los de los vehículos a ver el problema que tenía es que en frío arranca perfectamente va circulando y al cabo de 20 minutos se separa el motor solo intenta arrancar y no arranca pero si esperáis diez minutos os deja arrancar pero seguís circulando otros 15 20 minutos y vuelve a pararse y así de continuo entonces bueno pues ha venido lo trajo ayer al taller y nos explicó el problema no se le puede meter la máquina este seatoledo porque tiene tiene destrozado el OBD pero ya le dijimos casi con toda seguridad que el problema viene de esta pieza porque lo hemos visto muchas veces esta pieza es el sensor de posición del cigüeñal fijaros que además este es el que lleva tres pines en el conector esto utiliza el efecto hall esto es que mediante una corriente eléctrica crea un campo electromagnético y de esa manera como está junto a una rueda dentada que está acoplada al cigüeñal pues sabe la posición del cigüeñal en todo momento esta pieza normalmente empieza a fallar cuando se calienta digamos que sufre unas dilataciones y esas dilataciones afectan al funcionamiento y no da la lectura a la EQ de la posición del cigüeñal y entonces para proteger el motor lo que hace es parar inmediatamente el para el motor vale pero ya digo que luego esperáis 10 minutos podéis volver a arrancar vale y así como digo de continuo así que si tenéis este problema ya os digo que casi con toda seguridad que el problema suele venir de aquí vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal